El micro está activo Ahora sí, básicamente lo que hemos hecho es lanzar mensajes de amor a la comunidad y a vosotros los que estáis en el chat Carex, te amo Amo a Kizaru, eh, lo amo Ahí está ahí apoyando siempre Streamías mejor solo con él O sea que es mala persona que se activa el micro entre partidas Vale, Álvaro, es Jojo Creo que es así Sí, mayúscula, así Que han venido... Han venido desde Murcia, la verdad es que se aprecia que vengas mucho Sí, alojándose en el piticla en avipiso Y nada, pues vamos a ver, ya sabemos que Kiro pues tiene una espina clavada siempre con Sonic, que siempre le cuesta mucho Sí, hemos visto trajarde, trajardeando a base de mirar vídeos del contraguerado A ver si aprende el matchup y cómo liar con él Y pasa que mira, ya están campeando Ah, pues a pesar que esto... A pesar que esto era un mutuo check, pero parece que no, ¿sabes? No, no, están jugando en neutra Están jugando en neutra Ese precioso neutra contra Sonic No, es una partida Es la partida Es la partida Sí, a ver, ya sé que esta partida va a ir para largo Bueno, vemos que Jojo ha conseguido primer hit Ahora, estando de bromas, ahora le tengo que campear Le campear, pues... Bueno, vemos que... Sí, así que... Es que... Hace spin y es que no le coge Sí... Esto va a durar Esto va a durar un ratito, pero bueno, es que Jojo de momento va con la ventaja de porcentaje Pero bueno, no hay nada que Lucina no pueda hacer Con un par de cesmases Con movimientos bien espaciados Pero no es... Aquí lo... Lo malo es en este momento de Lucina que no tiene el factor tipple Para acabar la partida rápido, pero... Sí, pero de todas maneras tiene un precioso side B de Zen 6 Ya, eso sí Que castiga cualquier cosilla que le lances Oye, básicamente le está... Está haciendo un poco lo que hay que hacer Va a ir rascando porcentaje poco a poco, yéndose Y castigar, ya está Pero... Madre mía, yo lo agarre... Está sacando mucho porcentaje Pero bueno... Mucho porcentaje que saques, al final del día Lo que cuenta es matar Es que... Pero Kilo debe estar... Debe frenar esos spins No debe dejar que ellos salgan por fin Y que empiece a cargarlos Tienen que trabajar con paciencia De esa manera mismo podría estar en el borde Y hacernos Sí, efectivamente Porque... Es que no le hace falta Ahí... Has rascado el porcentaje Madre mía Uff Has buscado el kill ya a ahí Para sacar una ventaja ya muy grande P-vemos que Kilo no consigue espacio correctamente Debido a que Sonic, que es tan rápido Que le hace cross-ups Simplemente corriendo Vale, pues Ma'l y lo tiene kalau el escenario A ver si consigue que no pase deses muro Pero... Vemos que ha pasado Pero le envía al otro lado Algo... Algo tiene que cambiar porque esta jugando mucho porcentaje y esta jugando contra sony si claro que igualmente no es facil si que necesita ganar control del escenario para poder afrontar esta situacion si ahora parece que ha cambiado un poco el neutral ahora si le esta rascando un poco el porcentaje si pero creo que alguien esta un poco mas impaciente porque Kido estaba en el escenario en este caso si estaba jugando bastante bien y de repente ha perdido un poco la ventaja la ha hecho bastante bien si se lo sigue llegando llega la ha hecho los 2 frame ahí en todo caso buen tomajo de Kido la de fuera estas van un poco vias tengo que animar un poquito a mi huésped un poquito un poquito aunque sea si tengo vias con Sonic pero que se le va a hacer tengo que ser aqui super profesional vale vemos que Yoyo no tiene prisa alguna no tiene prisa alguna como para no se ha esperado ha hecho el buy del primer spin se ha comido el segundo y asi es bueno vale abusando de esa invencibilidad que aporta el spin gas es que si lo piensas esta es una intención ya muy complicada para Kido porque dices madre mía tengo que quitarle un stock a Sonic con lo que cuesta es un poco el primero que saque la vida no? si es que macha hace muy es asi igual que por ejemplo con Dídico y machas muy lentos tambien si son muy lentos muy de paciencia bueno que Dídico entiende un niño pero al fin y al cabo si consigas el stock antes es que tiene una ventaja bastante si aqui mira ya esta sacando porcentajes se le esta haciendo muy costa arriba Kido juega muy muy paciente y juega muy bien a castigar lo que Kido intenta lanzar si la verdad es que Sigmundi esta jugando al castigo si le esta funcionando muy bien ahi entrando con el get up attack ha sido un ward yo pino que aqui yo tendia que abrirla por el escenario o hacia arriba pero si se ha 3% eh por eso pero eso es todo si no es todo que es un palo muy grande no la va matar aun es que era un aviso el siguiente ya mata vale Yoyo pues no tiene prisa abusa de esa mentalidad esta haciendo bastante bien esta abusando muy bien de la ventaja es que la verdad es que tiene que hacer un milagro o algo ahi la ha pillao oh oh bueno buen tech al final ha tocado bien pero no voy a castigarlo la pena ahi vale se mueve por toda la pantalla es que ahora mismo yo creo que solo como lo matas es que ni siquiera yo ahora si para hablar ya vamos nos queda un minuto y medio vale ahora Kido tendra que afrontar a una maratón bueno una maratón no porque realmente queda poco tiempo pero si ha sido en verdad simplemente Sigmundi ni siquiera tienen que entrar jugando defensivo esperando a que falle el rival que se pone nervioso porque se acaba el tiempo es un factor psicológico en verdad si realmente si no tiene que ni siquiera ir a buscarla aquí igualmente no es imposible si pero Yoyo vemos que no tiene prisa ahi el wire hubiera entrado una pena bueno 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 eso ha estado muy cerca ha sacado un porcentaje la verdad no te he echado ahi si el tec la bueno ha sido un tec ha sido porque se ha liberado del grab y ha caido al suelo ha sido un poco un poco random todo y no ha tec y no ha tec y la ha condenado ese tec efectivamente era poco esperado también creo que ha sido un poco más suerte pero bueno la decisión de rodear hacia atrás ha sido suya al final jajaja y bueno pues vemos 1-0 por parte de Jojo Jojo o es Jojo o Jojo no se Jojo como Jojo supongo esta esta jugando bien eh yo no estoy muy seguro porque machos de Sony normalmente juego con meaman y tiro pelas y ya esta pero si personajes que le cuesta acercarse para intentar castigar quizás es un escenario pequeño como pueblo quizás si para que no tenga tanto espacio básicamente si yo creo que el factor fundamental en el juego este macho con un personaje que digamos que sufre el neutral de Sony es mantener control del escenario estar siempre en medio siempre en medio si te lanza un spin pues que no te pille en un lado del escenario y se vaya justo al otro y tenga un terreno entero para campearte si estas en medio del escenario si si se va al otro lado la distancia va a ser la misma que la que estaba antes si esta 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 legión del escenario es buena porque tiene más que tiene puede tener control del escenario alucinan mas o menos está en el centro de una de donde el juego no tiene tanto espacio para correr Sony si es principalmente eso que tiene tanto espacio ahí Kiro ha querido castigarle el landing pero por desgracia supongo que habrá baneado el campo le habrá baneado el campo pues para chines en general son buenos si es probable y habrá baneado no se ahora mismo no se 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 da igual pero bueno da igual es que la cosa es que han ido lo ha hecho muy bien muy castigo del air2 que ha hecho Kiro si la verdad es que ha hecho ahí buenisimo Es más, castigándole la mala... Sí, ha hecho el api inmerso, pero no sé si la quiere decir Adred. Yo creo que estaba girado. Estaba girado, estaba de espaldas volviendo y supongo que lo ha hecho sin percatarse de ello. Sí, puede ser, puede ser. Uff, y ahora... Bueno, tiene que quitar la stock rápido, Sonic. Es un poco lo que hemos dicho. Si coge la stock... Sí, ahora Kiro, pues precisamente puede jugar a su juego. Sí, simplemente... Espaciar sus hitboxes. Ahora tiene contra la stock. Tiene que tomar un poco la iniciativa para... Tiene tiempo. Sí, pero tiene que tener un poco la iniciativa porque yo lo veo un poco pasivo ahora mismo. Sí, no está seguro cómo entrar porque se empieza a rascar el porcentaje. Ahora está moviendo, la partida de antes pero otra vez. Sí, efectivamente, para que veas cómo funcionan este tipo de matchups. Sí, sí, en el juego hay muchos matchups, sí. Vale, ahora Kiro está construyendo una muralla. 64% ya, ¿eh? Y cada vez más. Vale, ha hecho bien en lanzarle para arriba para castigar el landing. Oh, esa B... Ahora no ha podido castigarlo. Hubiera sido clave, ¿eh? Ahí saca el stock. No, no creo que Luffy matara a ese porcentaje. No, no, digo castigo de Sonic. Ah, sí, cierto. Ahí había sido clave para intentar remontar aquí. Sí, pero eso es a veces que dudas, a veces que morir. Y esto tiene menos cooldown de lo que parece. Sí, hay muchos taques que siempre engañan. Ahí... ¡Uff! Mucho porcentaje va a remontar. Ahí no ha conseguido sacarle la... ¡Aquil aún! Uy, Kiro quería lanzar el... La mixup. Parece que está buscando... Ahí. Está buscando el grado para matar. Ahí eso va a matar. No tiene que haber... No tiene que haber... No tiene que haber... Tiene que haber... Salido el neutro. Ahora lo que tiene el cuidado es empezar a que le rasque el porcentaje. Sí, sí. Volver a neutro rápido. Porque el Sonic va a hacer de las suyas. Vale, vemos que Yoyo está demasiado presionado de borde. Y Kiro castiga ese Spindas. Ese Spindas a la cara no ha sido una mejor opción. Y bueno, uno a uno, eh. ¿Podría Kiro superar sus temores? En esta partida vemos el desenlace de este épico encuentro entre Kiro y su... Su demonio. Su alter ego. Si cada... Digamos que cada uno... Cada jugador tiene su nemesis. Sí. El mío es Little Mac. El de Kiro es Sonic. El de Bardo Samus. El de Bardo Samus. El de Minikiro no está muy claro, pero creo que también tiene uno. Minikiro a ver... No sé. Él siempre decía que podía jugar contra Pikachu, pero no sabía decirlo. Bueno, no sé. A Metatlet no le gusta. A Metatlet no le gusta. Ha vuelto a ir a pueblo, eh. Ha vuelto a ir a pueblo, eh. Ha vuelto a ir a pueblo. No sé, ya se hubiera salido a rentar a ir a pueblo. Sería uno a la Counterpick a su favor, pero bueno. Ahí ya... Cada uno... Si no sé que habrá baneado Kiro para que vengan aquí. Pero bueno, bien está lo que... Incluso Sonic no va tan mal en Laila. Bueno, eso tengo entendido. Yo... Ahí no sé. No sé. Ahí ya ya. El terreno... El terreno no es conocido Laila, eh. Es esa pantalla que siempre baneas de primera. Baneo en las naves. Sí, pero... Sí, pero siendo Kiro pro de Laila, quién sabe. Vale, ahí vemos que está ocurriendo muy bien la entrada del escenario. ¿A qué? Es una de las mejores cosas que hace Kiro, además, y Lucina lo hace muy bien. Sí, construyó esa muralla de hitboxes, espaciando muy bien. Para que luego digan que Lucina en tierra. Estas veces dices guau. Bueno, no sé. Si me ocupas de un Cloud, bueno, ya no has ido. A ver. Sí. Ahí vemos un baile de spins que os estáis viendo ahí. Sí, vemos que Kiro está espaciando muy bien esos jacks y esos skills. Para que no le consiga castigar un shield grab. Ahora está jugando el juego. Sí, ahora está jugando mucho mejor. Castigando esos landings. Castigando... Veo que está comiendo bastante chavales, eh. Sí. Es decir, Kiro ahora mismo no está jugando de cómodo. Como que Kiro la descarga, pero... Se ha matado. Se ha matado. La presión, los nervios, un simple mis input. Pero esta partida está bastante condenada a no se que ocurra un milagro. Es que... Pero bueno, sabemos que Sonic tiene Junk. No sé qué quiere decir. Pero Kiro tiene que jugar más agresivo y cometer algunas opciones para conseguir esos Junk. Porque si no, este paso no lo asunto. Sí, la verdad es que ahora simplemente construyendo la... Simplemente como está jugando ahora. Sí. Está meteando ya esos landings. Vale, me he espaciado, Kiro. Ya te estás haciendo todo. Sí. Ahí está. Ha leído el tech en la plataforma y le ha condenado, eh. Totalmente. Se ha adaptado bien. Y ha hecho la DAF y a Royale. En esta última partida. Y 2-1. Sí, ha conseguido meter a Sonic. Apurado.